Buenos días a todos, mi nombre es Jonathan Vázquez y hago parte del equipo de Marketing de Software One Latam. Antes que nada quiero agradecerles por su asistencia y darles la bienvenida a la sesión de hoy donde hablaremos de cómo calcular su deuda tecnológica. Antes de dar inicio a la sesión y como parte de la transferencia de conocimientos, quiero invitarlos a visitar nuestro blog de tecnología y de negocios. Ustedes pueden acceder allá consejos, recomendaciones y discusiones sobre los temas de actualidad en el chat que van a tener habilitado. Les estaré compartiendo este enlace del blog. Además de esto, quiero invitarlos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Software One Latam en Facebook, Twitter. También tenemos un canal de YouTube donde podrán también encontrar la grabación de esta sesión y muchas otras sesiones que hemos realizado. Y como Software One Colombia nos podrán encontrar en LinkedIn. De igual forma pueden contactarnos a nuestro correo electrónico info.co arroba softwareone.com. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Recuerden que si tienen alguna pregunta, tienen el chat habilitado. Nos pueden escribir por medio de cualquier inquieto que ustedes tengan y nos encargaremos de ir dando respuesta progresivamente durante la sesión. El día de hoy nos acompaña Lina Vergara, quien es nuestra SLM Service Lead para la TAM en Software One y Juan Zuluá, quien es vicepresidente ejecutivo de Integrupo. Juan, Lina, bienvenidos. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias, Jonathan. Como bien lo contaba, mi nombre es Lina Vergara. Estoy acá con Juan David Zuluaga. Les agradecemos mucho el tiempo y también la inversión que han tenido con nosotros en tiempo en las sesiones anteriores. Juan David, hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes. Una excusa, no quería perder mi cámara, pero por unos temas acá técnicos, no me está dejando poderla iniciar, pero pues aquí con la voz seguro que vamos a estar acompañándolos a ustedes en todo este conversatorio y en esta charla en la que esperamos sea de mucho interés. Gracias. Bueno, pues, dale un buen día. No, para arrancar dentro de este proceso y como el objeto de la charla es hablar un poco de deuda técnica y ese concepto que es. Queremos hacer esta charla tipo conversatorio en el cual queremos invitarlos a varias cosas. Lo primero es, si tienen alguna inquietud en cualquier momento, por favor, la colocan en el chat. Nosotros, pues, Jonathan nos va a ayudar a revisar esa información y nos va a interrumpir en el momento que sea necesario para poder dar una mayor claridad a ese tipo de inquietudes que ustedes puedan tener. Entonces, eso, eso como mecanismo, como metodología en cómo hacer preguntas y respuestas dentro de esta sesión. Lo otro es, queremos arrancar como parte, pues, dentro del proceso en este tipo de conversatorio es, ustedes han venido, seguro, una serie de tracks y una serie de sesiones donde se ha explicado un poco cómo gestionar todos esos activos de software, cómo gestionar toda esa información que tienen las organizaciones en las que ustedes hoy trabajan para poder tener no solamente una mayor optimización de costos, sino también un apalancamiento de todo este mundo de transformación digital con todo este evento que es el COVID y demás. Entonces, yo quisiera, como para entrar en contexto de este tipo de cosas y teniendo a Lina acá con nosotros y como preámbulo a lo que vamos a ver, es quisiera de pronto, Lina, que me contaras a mí y le contaras al público como si en palabras muy, muy, muy simples, entonces, ¿qué significa SLM? ¿Eso qué es? ¿Por qué una empresa debería de estar pensando en este tipo de soluciones? Entonces, la primera pregunta, Lina, para ser muy concreto es, ¿nos puedes ayudar a entender a todos acá y a mí particularmente es, ¿qué es SLM? ¿Qué significa? Bueno, pues, Juan, les cuento. SLM es el Software Life Cycle Management, es un concepto que viene, digamos que en muchos países como en Europa, en Estados Unidos se utiliza muchísimo y digamos que te voy a ir contando acá un poco sobre lo que significa, qué es lo que dice Gartner porque también es importante, son conceptos que van enfocados a la optimización, pero basado en procesos. Digamos que Gartner dice que para poder tener una optimización de costos, la idea es tener un proceso proactivo en sitio. Software Life Cycle Management es cómo ese ciclo de vida de una licencia, cómo ese ciclo de vida desde que se va a adquirir la licencia, cómo la vamos a comprar, quién la va a comprar, en qué centro de costos va, cómo la vamos a controlar, la está utilizando mi usuario, no la está utilizando mi usuario, es cómo todo ese ciclo se empieza a manejar de forma constante y organizada. De hecho, lo contaba en la primera sesión de la ISO 19770, que es la ISO que habla del proceso de ciclo de vida del software, de inclusive ya estamos entrando a todo lo que es costos de nube, lo que es gasto en nube, consumos, también deberían tener un proceso y una metodología, porque al final lo que no se puede medir, no se puede controlar, no se va a poder optimizar y es toda una consecuencia de situaciones como son auditorías, que no estamos esperando, donde tengo que pagar, hemos tenido clientes que han tenido que pagar un millón de dólares en multas por software que tenían instalado, porque muchas veces es que no se sabe cómo se debe licenciar. Entonces, lo que habla SLM es tener un conjunto de procedimientos, procesos, personas y herramientas que me soporten el control de mis consumos de nube y de administración de licenciamiento para poder buscar una optimización, un mejor uso de mis activos y un mejor uso de mis consumos. Perfecto, perfecto. Acabas de tocar un tema súper importante y es, este mundo está cambiando. Nosotros empezamos a ver dentro de las organizaciones diferentes formas en las cuales nosotros como líderes de organización y como las personas vienen consumiendo la tecnología y anteriormente pues comprábamos cosas, comprábamos cajas, nos llegaban CDs y demás y hoy pues vienen unos temas particulares ya de mucho consumo, donde prima también tener una flexibilidad en contratos para poder crecer y decrecer, donde prima también temas específicos a control de gasto, modificación de gastos y demás cosas. Yo quisiera entender de pronto, Lino, que nos explicaras en todo este diferente gamas de fabricantes que existen y demás es cómo es el, o por qué es el me ayuda en ese tipo de cosas. Mi problemática hoy es, anteriormente era fácil porque me daban una plata para la lonchera y yo esa plata miraba cómo me la iba a gastar durante todo el día, todo el año, dentro de la organización, desde el punto de vista tecnológico, pero resulta que ahora no, ahora lo que ocurre es que ya no me dan necesariamente una plata para la lonchera, sino que tengo un cheque abierto en el cual yo tengo que estar muy sigiloso de revisar dónde lo voy a hacer, cómo voy a ir incrementando, decrementando capacidades, cómo voy a ir modificando algunas experiencias con base igual en el performance del negocio, porque puede que al inicio, por ejemplo, dentro de este proceso que ocurrió, puede que cuando arrancamos el año hasta marzo, la situación de la compañía era una, después de marzo, en algunos países un poco antes o un poco después, arranca todo este tema de la cuarentena, todo este tema del impacto del COVID y la situación ya no era la misma y había que tomar unas acciones rápidas. Entonces, yo quisiera entender un poco acá en este tema, cómo tener un servicio de este tipo, cómo tener un SLM, me pudiese ayudar a mí también a consumir mejor, pero también a tener mejores contratos que me permitan entender que esto puede cambiar en cualquier momento. Entonces, cómo funcionaría eso, o sea, eso cómo me pudiese ayudar a mí, cómo pudiese ser un buen mecanismo. Claro, y es que imagínate lo que tú acabas de decir, es un tema y es lo que nos está pasando ahora. Están pasando tantas cosas al mismo tiempo. Si antes pasaba en un negocio donde yo como negocio tengo que estar pensando tecnología aplicada para finanzas, tengo que estar revisando cómo impactó esta otra área, cómo subo servidores. Después, el área software set management, digamos que no está tan controlado y se ve como la punta del iceberg, los contratos. Siempre se estoy gastando cuánto en licenciamiento, cuánto estoy comprando en este fabricante, cuánto estoy comprando en Microsoft, cómo puedo optimizar. Pero esa punta del iceberg, que se los quiero mostrar acá, es los contratos. Y efectivamente lo que hacemos en software life cycle management es tal vez ver esa superficialidad, esa parte de mi contrato, de mi enterprise agreement, de mi contrato ULA, PULA con Oracle, ETLA, o cualquier tipo de contrato que yo tenga, es la punta del iceberg de todo un proceso que está por detrás. Y esa parte del proceso, que es como eso que está escondido, lo que está debajo de esa punta del iceberg, es lo que nosotros intentamos controlar. ¿Por qué? Porque un contrato de Microsoft, pongamos un ejemplo, es el conjunto de un grupo de licencias. Pero, ¿cómo yo sé que ese conjunto de licencias están siendo utilizadas por todos mis usuarios? ¿Cómo me aseguro que si yo tengo una licencia en un usuario, por ejemplo, yo, Juan, yo tengo una licencia de Project Professional instalada en mi PC, ¿cómo sabes tú si yo la estoy utilizando en los últimos meses? ¿Cómo sabes si probablemente hace seis años, o seis meses, o probablemente hace un año, yo no utilizo la licencia, pero la sigo teniendo utilizada? Y resulta que llegó una nueva persona a tu compañía, esa persona necesita una licencia, es decir, tengo que ir a comprar otra licencia. Pero si estoy en este día a día del negocio, ¿cómo controlo si mi usuario necesita, si mi usuario no necesita, si realmente hay otro usuario que le pueda transferir la licencia, si puedo estar reutilizando lo que tengo instalado? Al final, ¿resuelvo comprar 400 mil dólares en licencias de más? ¿Qué ponerme a hacer toda esa minucia de revisar dónde está, quién lo está consumiendo, dónde está instalado, cómo lo están utilizando, cómo puedo hacer un proceso tal vez de adopción de ese software? Toda esa parte que está abajo es lo que hace realmente una metodología de software life cycle management. Es no solamente ver esa punta del iceberg, ese contrato con el fabricante, esas licencias que tengo que ir a comprar, esa inversión de 3 millones, 2 millones, 600 mil, 100 mil dólares. O sea, por más... Es difícil controlar, por ejemplo, un contrato de 2 millones de dólares, controlar que todo lo que yo tenga instalado realmente lo estoy utilizando. Y digamos que me voy a un ejemplo que era el que ponía en la primera sesión, que es un ejemplo de lo que puede pasar en la vida real. ¿Tú cómo controlas que todo lo que estás comprando en tu casa, que todo lo que estás comprando de tu mercado, que todo lo que estás comprando todos los días realmente lo están utilizando o que puedas empezar a reutilizar o que probablemente el presupuesto lo tengas que reorganizar o dónde lo vas a reenfocar? Realmente es complejo. Hay personas que inclusive contratan un financial advisor para que les ayuden a controlar porque es llegar a ese detalle de dónde, cómo, para qué, cuál es la razón, cuál es la justificación de negocio y todo el ciclo de mi inversión, cómo lo estoy manejando. Eso es realmente lo que nosotros hacemos y de hecho existen unas corbas de gasto de software que son estrategias de ahorro donde, por ejemplo, les ponía el ejemplo, te ponía el ejemplo de reuso de software. Y el punto más alto donde encontramos ahorros es en usuarios que tienen licencias instaladas que no están siendo utilizadas. Aproximadamente un 30, inclusive hemos encontrado un 40, 45% de licencias instaladas en usuarios que no las han utilizado en los últimos seis meses, ocho meses. Pero seguimos consumiendo y consumiendo y consumiendo y comprando y comprando más licencias. Cuando hablamos de consumos, hay servidores que estamos creando en Azure o en AWS que realmente no estamos consumiendo o que no sabemos dónde está el centro de costos y a quién pertenece ese gasto. Si no se vuelve una bolsa gigante donde tengo que pagar mucho dinero, pero no sé dónde está y dónde puedo lograr ese ahorro. En reuso de software y en optimización de adquisiciones, cómo yo hago mi negociación de contratos, cómo puedo negociar con X fabricante, es donde están los puntos más altos en la curva de estrategias de ahorro, en los puntos más fuertes, en los ahorros más fuertes que tengo en contratos. ¿Qué es lo que hace SLEM? Es recopilar todos esos datos, analizar de forma proactiva lo que hace realmente el área de SLEM en software es analizar de forma proactiva todos estos datos que se están recopilando y poder tomar decisiones estratégicas y en corto plazo. Y mientras el negocio sigue andando y por ejemplo con el tema de COVID y todo lo que está pasando ahora, mientras yo tengo que revisar cómo estoy innovando, cómo estoy transformando digitalmente, cómo ahora me tengo que subir a plataformas en línea para poder responder a lo que está sucediendo, cómo al mismo tiempo estoy ahorrando para no invertir más, porque en este momento invertir más es un problema, porque no todos los negocios están funcionando de la forma en la que veníamos acostumbrados a funcionar. Entonces, esto es exactamente, no sé si te quedó claro o hay algo que quieras que revisemos acá específicamente de lo que una metodología de software aset management puede hacer. No, a mí yo creo que me quedó claro e invitaría pues a las personas que están escuchando esta conversación, si de pronto tienen alguna inquietud alrededor del tema, que quisieran profundizar. Yo quiero como poner en mis palabras de pronto, Lina, lo que acabas de decir. Entonces, yo dije ese, que yo como organización debería estar teniendo un servicio de SLM o por lo menos una estructura, un área de SLM dentro de mi organización. Primero, es porque me va a permitir saber dónde estoy colocando esos gastos y esos costos de la organización o dónde estoy realizando ese tipo de inversiones tecnológicas dentro de la organización para poder tener no solamente un control financiero, que es muy importante dentro de la compañía, sino también pues poder ayudar a habilitar a la organización con lo mejor que ellos pudiesen tener en base a lo que nos va a gastar. Sino que también yo pudiese tener dentro de este ejercicio SLM resuelto temas de si mañana alguien viene a preguntarme, oiga, yo quiero saber usted qué tan legal está, pues también tengo información lista para poder mostrar, sí, mire, yo estoy legal, estoy cumpliendo con todas estas condiciones, pero también estoy entendiendo un poco dentro de esto, Lina, y me confirmas eso. Y si hay otros escenarios es, por ejemplo, en un ejercicio de una valoración de compañía o en un ejercicio de una venta de compañía, pues tener esa información también es un insumo importante porque pues hace parte de la valoración misma como parte de las inversiones realizadas o como parte del mismo OPEX que pueda tener la organización dentro de ese modelo. Entonces yo lo que estoy viendo acá es esto al final se convierte es como en una estrategia como de buen gobierno organizacional alrededor de sus activos digitales que ya todas las organizaciones son digitales, por consiguiente, pues hablar de los activos digitales es tan importante como la máquina que anteriormente teníamos en producción, por consiguiente, pues debe hacer parte clara de nuestro inventario, debe hacer parte clara de nuestro control, de nuestro uso y demás. Veo como esas tres grandes cosas. ¿Existe otra adicional o qué piensas tú de como esos escenarios donde uno dice si yo estoy pensando en esto, yo debería de ver esto como un servicio o esto como un área, un dominio que yo debería de tener dentro de mi organización? ¿Cuál es tu pensamiento ahí? Sí, Juan, tienes toda la razón. Por ejemplo, nosotros hemos visto o en la experiencia que tenemos en software asset management cuando las compañías están en procesos de fusiones, algunas veces no se tiene claro qué es lo que yo tengo en activos y por qué el activo tangible es mucho más fácil de administrar. El activo intangible a veces nos toca pedirle al fabricante que nos diga qué tenemos, a veces tampoco encontramos las licencias, no sé qué hay, no sé cómo hacer la fusión porque no hay un buen gobierno, como tú lo decías. El tener un buen gobierno me va a dar varios beneficios, entre eso saber qué tengo, dónde estoy y con eso posiblemente también ver cuáles son las opciones de optimizar. El estar en cumplimiento y poder responder a cualquier tipo de auditoría es otro punto muy importante que te tocaste poner sobre la mesa, es yo me siento tranquilo hoy porque lo que tengo instalado y lo que tengo licenciado todo está en línea, hoy me puede llegar a visitar cualquier fabricante y yo no tengo problema de demostrar que lo que tengo instalado lo tengo correctamente licenciado bajo las parámetros o las métricas de licenciamiento que hayan. Esos son como los puntos más visibles pero inclusive dentro de la metodología hay puntos que no son tan visibles. Hay puntos por ejemplo de cuando el usuario ingresa, cómo se está haciendo el proceso con recursos humanos, cómo estoy haciendo una delegación de responsabilidad sobre el uso del software, si hay un tercero que está ingresando a mi organización y no pertenece a la organización pero está entrando dentro de mi red, cuáles son mis responsabilidades, mis deberes o qué es lo que tengo que exigirle a ese tercero. Hay tantas cosas por detrás del proceso que tal vez no se ven tan tangibles o que tal vez me traigan un retorno de inversión pero toda esa parte del proceso que está por detrás desde que mi licencia entra o la necesidad de mi negocio entra, definir quién lo va a aprobar, cómo lo va a aprobar, a quién va a pasar el proceso de, como te decía ahorita, con recursos humanos, quién va a autorizar, cómo recursos humanos también hace parte de mi proceso de gubernabilidad de software, cómo hago que el área de finanzas también haga parte del proceso, cómo hago para que las diferentes áreas de la organización me ayuden a impactar mi proceso de gubernabilidad y si te lo pongo y tú decías algo ahorita por ejemplo con todo lo que es la parte física de un laptop, un servidor, es el mismo concepto con un intangible, todas las personas deberían, así como yo debo cuidar mi laptop, así como yo debo cuidar las oficinas, así como yo debo cuidar mi escritorio, así como yo debo cuidar mi silla, así como debo cuidar todas las cosas que me son asignadas como usuario, es como también voy a ayudar a cuidar todo el software que viene instalado dentro de mi PC y de hecho hay procesos donde se debería hacer concientización de usuarios o unos planes de comunicación a los usuarios y todo eso envuelve una metodología de gestión de activos de software. Obviamente lo que es visible es mis contratos, cuánto estoy teniendo en mis contratos, dónde están ubicados, estoy en cumplimiento, estoy en tranquilidad, si me hacen una auditoría, sí, pero hay muchas cosas por detrás del proceso que también es importante tener en cuenta. Pero entendiste perfecto, Juan. si tienes alguna pregunta más. Sí, yo te perdí un segundito pero ya otra vez volví a retomar. Quería preguntarte algo, Lina, al final y es dentro de todo este tema de vigilancia tecnológica estuvo viendo a Software One en Gartner como uno de los dentro del cuadrante como uno de los proveedores más importantes dentro de este tema de SLM. Entonces, dentro de ese tipo de cosas, pues estar ahí, todos sabemos que uno no paga, uno no le paga a Gartner para poder aparecer en ese tipo de cosas, sino que básicamente con base en las investigaciones y los análisis de mercados de los clientes, pues apareces ahí simplemente o no apareces. Yo quisiera que nos contaras un caso o un par de casos de éxito de una organización como ocurrió y ya con eso pues poder entrar al tema de deuda técnica como preámbulo de esta conversación que es importante también entender y que luego van a poder relacionar qué tiene que ver todo esto con ese conversatorio de deuda técnica que vamos a tener en unos minutos. Entonces, me gustaría mucho que nos contaras de pronto a mí y a la audiencia unos casos de éxito que se hayan hecho cómo estaban, qué se tuvo, cuál fue retorno de inversión y demás para una organización. Sí, mira, primero que todo para nosotros es todo un honor estar ahora en Gartner. Realmente ejecutaron varias entrevistas a nuestros clientes, ejecutaron varias entrevistas de cómo estamos prestando los servicios. Clientes de Latinoamérica también fueron entrevistados para posicionarnos en Gartner. hoy en Latinoamérica pues estamos como líderes para nosotros es muy importante, pero digamos que mucho de eso ha sido lo que hemos hecho con nuestros clientes. Este es uno de los muchos casos que tenemos, de hecho, también pueden buscar en YouTube, tenemos un caso con Coviscore, es una compañía de Ecuador con la que logramos hacer un retorno de inversión del 167%, si no estoy mal, de su gasto en tecnología que logramos, digamos que logramos recuperar y ya estamos en fase de revisar procesos con ellos. ¿Qué logros hemos tenido? Por ejemplo, les cuento este caso, es un caso de banca, hay casos de 22 mil dispositivos como tenemos casos de ahorros de 100 dispositivos, 120 dispositivos, no necesariamente porque una compañía es muy grande, es la única forma de buscar ahorros o encontrar ahorros. acá, por ejemplo, en este cliente nosotros logramos hacer un ahorro de 8 millones de dólares, el proceso empezó desde revisar cómo estaban haciendo ellos sus procesos de control de activos de software, revisar cómo tenían su metodología de gestión de activos, hicimos de hecho una revisión, un diagnóstico de según Gartner, ellos en qué posicionamiento de proceso de gestión de activos estaban y logramos también revisar específicamente los puntos en su contrato, en este caso fue en contrato de Microsoft, lo hemos hecho con todos los fabricantes, acá logramos en consolidación de ambientes un ahorro por 1.2 millones de dólares, aplicaciones y ambientes de desarrollo 800 mil dólares, en depuración de director activo un millón de dólares, acá es un especialista que se sienta a entender la visión tecnológica de la organización, a entender para dónde van y cuánto necesitan ahorrar, cuánto esperan firmar en su contrato como para tener claro cuál es ese mapa de ruta de lo que vamos a hacer, esa estrategia clara de cuál es el paso a paso de lo que vamos a hacer y definir cuáles son los puntos críticos o los puntos más altos de inversión, acá pasamos de un contrato de 6.5 millones de dólares a un contrato de 4.4 y un no gasto es todo lo que se debía haber comprado que no se necesitaba por 2 millones logrando un ahorro de 8 millones de dólares en 3 años, en el segundo año del proyecto hicimos lo mismo en revisión con Microsoft, ya incluimos Adobe dentro de la revisión y acá logramos un ahorro de 2.75 millones de dólares, tenemos o se han hecho casos y digamos que más allá de solamente revisar cómo estamos a nivel de cumplimiento de software, nos centramos a revisar dónde se están utilizando y cómo se está utilizando ese software, qué usuarios no lo están utilizando y cuáles son las posibles opciones de optimización, en este caso por ejemplo con este cliente revisamos como les contaba procesos, cómo estaban interactuando las diferentes áreas, cómo estaba como lo mencionaba antes, recursos humanos ayudándonos con el proceso de gestión de activos de software, porque esto no es solamente un tema de tecnología, aunque si hablamos de deuda tecnológica y aunque si hablamos que estamos hablando de software, no solamente tecnología es el único impactado con que haya un usuario que no esté utilizando de forma correcta, no solamente tecnología debería cargar con toda la carga de tener contratos de millones y millones de dólares o algo importante que también hemos logrado hacer en nuestros clientes es poder identificar los centros de costos de cada una de los consumos que tienen o cada una de las licencias que hay como para poder justificar las compras, justificar el gasto, pueden ser dos millones de dólares pero tecnología solamente está consumiendo 150 mil y el resto se lo está llevando el negocio, es también entender dónde está ubicada mi licencia, dónde está ubicada mi inversión, a qué le está impactando y no solamente tecnología cargarse toda esta responsabilidad, digamos que como les mostraba en este caso ya hemos en este cliente aproximadamente con ahorro de 10.75 millones de dólares, en clientes pequeños hemos logrado ahorros de 5 mil, 6 mil dólares, ahorros de 100 mil dólares, 200 mil dólares, el retorno de inversión promedio que tenemos en Latinoamérica es del 35%, no se puede asegurar ese retorno todo el tiempo pero es el promedio que llevamos de todos los clientes con los que hemos empezado o con los que hemos ejecutado contratos de procesos de gestión de activos de software. Como les contaba al final el contrato es la punta del iceberg, lo que se cierra o la ahorra de los 2 millones de un proceso interno de entender la visión, hacia dónde vamos, cómo están consumiendo, quiénes están involucrados, dónde están involucrados y todo ese ciclo de ese proceso. No sé Juan, si tienes alguna pregunta de este caso. No, del caso no, solamente quiero como sacar un resumen del tema y es, o sea que además de los 3 casos que conversamos ahora, pues uno pudiese decir que en esta situación donde a muchos de nosotros nos han dicho su presupuesto se vio reducido en tanto dinero pues cuando uno dice bueno, yo tenía aquí ya jugado una estrategia de compañía, mantener el negocio rodando y demás, dónde voy a buscar dinero particular y se arranca una serie de iniciativas desde los departamentos de tecnología y demás, yo estoy viendo acá que esto puede ser también un mecanismo para poder encontrar algún tipo de optimización específica en costos que me permitan seguir corriendo el negocio pero de una mejor manera o mucho más light o fitness por así decirlo desde el punto de vista de costos me parece un mecanismo interesante porque al final no estoy disminuyendo capacidades sino que lo que estoy haciendo es consumiendo mejor entonces me queda claro dentro de ese modelo no, para mí es de ese lado no tengo ninguna inquietud no sé si tengas otro caso particular que quieras conversar o entramos ya al tema de deuda técnica yo creo que ya deberíamos empezar a hablar de deuda técnica que yo quiero conocer todo con respecto a la deuda técnica y me gustaría Juan que nos contaras qué es una deuda técnica a qué hace referencia una deuda técnica perfecto entonces arranquemos arranquemos dentro de ese tema de qué es una deuda técnica y entonces pues nada yo creo que es importante entender como deuda técnica es un concepto que nació incluso muy desde el software ustedes saben que integró pues una organización una compañía que tiene mucha fortaleza en el tema del software pero fue un concepto que salió allá como una analogía o como una metáfora particular en la cual incurren las organizaciones a la hora de no solamente desarrollar software sino que incluso ahora estaba leyendo en Gartner una información particular y me encontraba la deuda técnica de redes y demás y entonces el objetivo es o la analogía es la siguiente ustedes están endeudados con un banco si ustedes arrancan esa deuda con el banco porque hicieron una inversión porque hicieron un gasto o lo que ustedes quieran que hayan hecho pues si ustedes no pagan esa deuda en el banco pues los intereses van creciendo y en el momento particular en el que usted vaya a ir a pagar esa deuda técnica el valor es tan alto o más bien se hace impagable que pues usted tendría que en otras palabras volver a repensar o volver a definir qué voy a hacer para pagar entonces imagínese si fuese una casa sacaron una casa a través de una hipoteca nunca pagaron la deuda y al final puede ocurrir que la deuda más los intereses de la hipoteca pueden valer incluso más que la casa y te tocaría entregar la casa resulta que técnicamente la analogía funciona igual y es nosotros por la velocidad que queremos tener en los servicios por la velocidad que queremos tener dentro del software por la velocidad que queremos tener muchas veces en los contratos en proyectos e iniciativas asumimos una deuda técnica lo cual no es malo tener deuda técnica no es malo lo importante es ser consciente de que existe pero qué ocurre dentro del proceso que nos involucramos en deuda técnica para que se hagan idea qué es eso de pronto tenía que hacer una práctica una buena práctica y no la ejecuté completa porque necesitaba velocidad o de pronto tenía que tener una documentación y no la hice porque me iba a quitar un poco más de tiempo y lo que no tenía era tiempo o de pronto tenía que hacer una instrucción específica y preferí no hacerla y dejar cosas quemadas en código o de pronto yo debería estar haciendo renovaciones tecnológicas y no las vine haciendo generando una deuda técnica o de pronto salí a contratar a alguien o ejecuté un servicio sin el conocimiento específico generando deuda técnica dentro de la organización existen muchos factores que normalmente involucran deuda técnica de la organización y lo riesgoso no es tenerla lo riesgoso es no pagarla porque entonces ocurre que cuando yo tengo una deuda técnica muy alta entonces la organización me está diciendo señores necesitamos movernos rápido hacia este lugar necesitamos salir rápido con un nuevo sistema necesitamos adquirir un nuevo servicio o necesitamos tener una infraestructura para soportar el nuevo negocio y la respuesta nuestra desde el punto de vista tecnológico es no estamos preparados no es posible nos va a tomar semanas o nos va a tomar meses hacerlo porque la obsolescencia tecnológica o la deuda técnica que tiene la aplicación y poder transformarla para que esté lista para soportar ese negocio es tan alta que incluso muchas veces es mejor desechar eso y conseguir algo nuevo entonces a eso desde esa perspectiva nos referimos como la deuda técnica y también dentro de un tema particular de eso es entender que existen mecanismos para poder calcularla que es parte de algo que quiero compartirles ahora y es calcular la deuda técnica también se convierte en un tema monetario de saber muchas veces y tomar una decisión de decir si yo tengo que hacer una modificación es mejor volver a hacer la aplicación es mejor comprar una nueva infraestructura es mejor refirmar nuevos contratos es mejor rehacer temas de la data que definitivamente pagar la deuda técnica porque me va a tomar mucho más tiempo mucho mayor esfuerzo y además de ello pues no va a poder obtener los beneficios que espera el negocio y probablemente flexibilidades que es la vendida y demás entonces nosotros vemos cuatro cuatro tipos de deuda técnica existen como les decía ahora muchas cosas nosotros vemos cuatro uno desde el punto de vista de infraestructura y entiéndase la deuda técnica de infraestructura de la obsolescencia tecnológica que tenemos en infraestructura la forma en la que aprovisionamos capacidades de cómputo la forma en que podemos escalar o no las capacidades de cómputo las arquitecturas con las que fueron montadas esas capacidades de cómputo que tenemos en las organizaciones las redes que están diseñadas para poder soportar ese negocio es parte de esa deuda técnica de infraestructura pero también vemos la deuda técnica de las aplicaciones y entonces en las aplicaciones vemos las prácticas de código las prácticas técnicas temas asociados a documentación temas asociados a código limpio seguridad y una serie de modelos particulares que impactan no solamente el performance de una de una de una aplicación sino también la posibilidad de escalar o de moverme en esa aplicación con base en los requerimientos de negocio pero también vemos una deuda técnica comercial y cuando nosotros hablamos de una deuda técnica comercial y aquí conecto esto con lo que estábamos hablando al inicio con Lina y era el tema de ok como qué tan qué tipo de contratos estoy teniendo yo en este momento en la organización que me permitan crecer o decrecer eso también hace parte de la deuda técnica que los contratos me permitan utilizar o no las últimas tecnologías también hace parte de la deuda técnica que los contratos me permitan tener cierta flexibilidad también de cancelación o no o incluso dentro del proceso es muchas veces porque necesitábamos contratar rápido muchas veces porque pasaba algún tema particular tomamos malas decisiones con contratos de licenciamiento con esos contratos digitales y llega una auditoría o luego llega en la misma área financiera y se da cuenta que estamos sobre licenciados compramos más de lo que necesitábamos y nunca lo estamos usando o peor aún estamos sublicenciados y compramos menos de lo que realmente estamos necesitando generando un riesgo para la organización y eso también es parte de esa deuda técnica en las que nosotros dentro de las organizaciones incurrimos y por último viene la deuda técnica de los datos que tiene que ver con si tenemos mucha información pero esa información que hay ahí en donde está montada por ejemplo muchas veces tenemos información tipo metadata en storage de información muy costoso lo cual hace que mantener eso prendido sea muy alto o también podemos tener mala calidad de los datos o también podemos tener malas estrategias de gobierno de datos o también podemos tener información duplicada en diferentes sistemas de información lo que hace que haya más data y lo que hace que sea mucho más costoso mantenerla porque la data no solamente está duplicada sino que está mal duplicada porque una persona se puede llamar Lina Lina B en un sistema de información el otro se llama Lina Vergara el otro se llama L Vergara y no tiene un teléfono y no tiene otra dirección y demás y al final la misma persona pues me cuesta mucho procesar mantener y evolucionar esos datos así como la infraestructura misma entonces nosotros vemos esos cuatro modelos de dos técnicas dentro de las organizaciones y yo quisiera de pronto también contarles de que eso no solamente pasa en las compañías grandes también pasa en cualquier tipo de compañías grandes medianas pequeñas en los que por el día a día y la velocidad del negocio se van incurriendo en esas deudas técnicas y lo que les decía no es malo tenerlas así como no es malo tener deudas en nuestra vida personal lo malo es desconocerlas o no saber que están ahí porque en el momento en el que se vayan a pagar puede ser tan tarde que la inversión que tengamos que hacer para poder ir a pagarla es tan alta como volver a comprar un producto nuevo o volver a firmar un contrato nuevo o volver a montar una infraestructura nueva entonces eso por ese lado Lina desde el punto de vista de la deuda técnica si me regalas el siguiente slide Lina o si tienes alguna pregunta porfa súper abierta sí yo quería solamente revisar si entendí en el concepto solamente para 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 reprasear lo que dijiste además que parece súper interesante porque la deuda técnica es todo aquello que estoy dejando de hacer que debería al menos tener contabilizado estoy no sé dejando de hacer una migración de una plataforma o estoy dejando todo aquello que se va acumulando y que va haciendo como ese interés que tú contabas de una deuda normal que se va acumulando y que después se puede haber reflejado en 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 hacer algo más tarde o tener una auditoría o demorarme en hacer una una no sé una actualización de una plataforma yo quiero saber si es exactamente eso sí así es mira incluso sí incluso ¿me escuchas bien? sí yo te escucho bien perfecto incluso Lina te voy a contar un ejemplo específico imagínese el siguiente escenario imagínese que ustedes nosotros estamos acá para hacerlo muy fácil como alrededor de una aplicación estamos acá y necesitamos construir una aplicación o más bien construir una característica nueva para una aplicación del negocio y resulta que dentro de esa característica nueva para la aplicación del negocio nosotros empezamos a hacer el análisis de cómo podemos colocar esa nueva característica y nos encontramos lo siguiente lo primero nos encontramos que cuando íbamos a consumir un servicio de la aplicación no era posible consumirlo porque resulta que la aplicación no había sido construida a través de esa arquitectura que me permitiera desde una perspectiva modular consumir esos servicios lo cual hace que yo tenga que poner a alguien a que construya esos servicios sobre la aplicación todavía sin empezar a desarrollar mi nueva capacidad pero además de eso resulta que por alguna razón particular esa nueva capacidad necesita unas capacidades de infraestructura y necesito unas nuevas capacidades de infraestructura pero cuando voy a infraestructura me doy cuenta que las capacidades de infraestructura no están listas para crecer y no están listas para poder entregar esa capacidad de cómputo por ende voy a tener que probablemente cambiar una infraestructura tecnológica voy a poner un ejercicio resulta que la queríamos montar en una tecnología que se llama contenedores o Kubernetes por así decirlo y yo hoy estoy sobre ambientes completamente físicos ni siquiera máquinas virtuales y entonces tengo que sentarme a implementar una arquitectura alrededor de ese tipo de cosas pero más aún resulta que yo quiero entender bien la aplicación que está construida como funciona y demás y no encuentro la documentación entonces no sé cómo funciona me toca poner a alguien a quien le hace código para poder entender cómo me integro con esa aplicación y más aún me voy y digo venga es que necesito comprar unas licencias para que soporte esa nueva capacidad y voy y busco los contratos y me doy cuenta que el contrato que yo tengo por alguna razón no me permite crecer más o si me permite crecer la negociación que hice en su momento hace que la licencia sea tan cara que es mejor no utilizar esa tecnología porque eso fue el acuerdo que yo hice para tres o cuatro años con ese fabricante entonces todas esas cosas al final lo que están haciendo es que yo no le puedo entregar al negocio rápido esa aplicación y que son tantas cosas desde el punto de vista de licenciamiento desde el punto de vista de infraestructura desde el punto de vista de aplicación las que yo tengo que hacer o que tengo que resolver para empezar a desarrollar la aplicación que muchas veces el negocio prefiere decir no sabe qué deje eso así que yo compro una solución nueva y la monto ahí al lado para salir adelante eso es parte de un ejercicio particular de lo que puede ser un concepto de edad técnica existen muchos factores muchas cosas como lo decía ahora pero eso es un ejercicio de por qué es importante tenerla cuando yo cuando a mí me toma por sorpresa ese tipo de cosas dentro de una organización ahí es donde el negocio dice pero entonces tecnología dónde qué estaba pensando dónde estaba haciendo o qué está ocurriendo mientras que si yo sé que los tengo pero yo tengo un plan de pago de la deuda técnica dentro de la compañía o la tengo controlada entonces lo que puede ocurrir es que cuando me lleguen ese tipo de solicitudes probablemente las modificaciones o lo que yo tenga que hacer tenga que ser mucho menor para poder estar listo y soportar al negocio dentro de ese proceso y tenemos un problema particular es que muchas veces esa deuda técnica puede ser tan obsoleta que ni siquiera la persona que desarrolló esa aplicación hace 15 años está dentro de la compañía o existe y entonces qué voy a hacer para poderla pagar ya no tengo cómo pagarla ya definitivamente se me volvió una caja negra esa solución por ende no podemos perder de vista ese tipo de conceptos no sé si te respondiste gracias sí total total me encanta gracias listo súper entonces dentro de ese proceso eso es algunos tipos de deuda técnica como lo hablábamos ahora la deuda técnica es un balance recuerden que no tampoco es ser perfeccionistas y decir que salimos en cero pues porque obviamente estamos en contra del time to market de la organización estamos en contra de necesidades de negocio y demás pero sí lo importante es cuál es ese perfecto balance que nosotros vamos a asumir dentro de la dentro de este proceso de deuda técnica para tenerlo claramente identificado claramente medido y poder saber cuáles son las estrategias para pagarla pero lo que les decía yo igual a como funciona en la vida real yo me quiero comprar una casa ya si yo me quiero comprar una casa probablemente yo tengo una plata en el banco no la totalidad de la plata para comprar la casa pues yo hoy me endeudo y con esa deuda empiezo a generar unos mecanismos de pago de esa deuda y yo al final tengo mi casa si yo al final quiero tener un beneficio de negocio y lo quiero tener rápido puede ocurrir que yo negocie y diga qué cosas puedo tener yo ya para cumplirle al negocio y qué cosas me voy a endeudar técnicamente es decir no las voy a hacer con base en las mejores prácticas con base en lo que voy a hacer porque necesito cumplir el negocio pero siendo consciente de que genero un plan de trabajo para ir pagando esa deuda técnica de modo que no me coja ventaja y después cuando tenga que volver a hacer otra intervención en esas aplicaciones o en esa infraestructura o en esos datos o en esos contratos me di cuenta que definitivamente ya se volvió una deuda impagable y el costo es tan alto que me toca tirar eso a la basura y volver a construir algo en el deseo entonces hablamos desde ese lado de documentación de deuda de diseño de deuda de arquitectura de deuda de pruebas de deuda de código de obsolescencia tecnológica de deuda de despliegues de operaciones de la forma en la que estoy operando hoy de deuda en la seguridad de deuda en licenciamiento en contratos y por supuesto la deuda en la data entonces es algo que está ahí es un concepto que hay que tener presente y lo que queremos ver acá en el siguiente slide que nos va a compartir Lina es bueno y entonces Juan ok ya me quedó claro así como existen las deudas para las personas hay una metáfora que habla de la deuda técnica dentro de las organizaciones me quedó claro y entonces yo qué hago con eso eso cómo se 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 revisa entonces Lina cómo 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 se plantea el tema esto es una forma no es la única forma no déjala atrás Lina por la 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 anterior ahí mi gracias cómo cómo se ve eso resulta que lo más importante de esto es imagínense que ustedes están llegando nuevos a la organización y la organización ustedes no saben en este momento esa deuda técnica si existe no existe y de qué tamaño es cierto háganse de cuenta que ustedes como gerentes de tecnología gerentes financieros gerentes de compras de una organización lo acaban de sentar y ustedes necesitan tomar un acuerdo lo primero es hay que hacer un discovery de luego ese discovery hay que hacer un assessment de poder tener dentro de ese assessment cómo estás o sea cómo estás comparado contra una mejor práctica y después de eso de hacer el discovery de hacer un assessment viene un tema particular y es el diseño y qué voy a hacer con este tipo de cosas entonces lo que les he hablado ahora imagínense que yo entro miro un sistema encuentro en ese sistema cómo está funcionando lo entiendo bien luego le agrego un input de negocio en el cual yo puedo identificar dentro de ese input de negocio qué es lo que yo requiero y si ese sistema o esa información o ese contrato me está entregando ese beneficio de negocio pero además de eso si estoy cercano o no a una buena práctica de cómo debería ser y eso me da un gap para poder identificar esas aplicaciones esa infraestructura o esos contratos yo qué espero de ellos para por último decir sabe que el mejor mecanismo de esto es voy a modernizar voy a hacer una reorganización de la forma en la que lo vengo haciendo un tema mucho menor a una modernización completa o definitivamente voy a voy a reemplazar no voy a hacer nada o más bien espero hasta que eso se muera y cuando se muera pues hago una nueva inversión pero definitivamente es tan costoso hacer ese cambio o es tan poco productivo ese cambio para el negocio que definitivamente pues es mejor no tocar o no intervenir en ese tipo de cosas al final siempre siempre a la hora de pagar una deuda es importante entender cuál es el valor de negocio deudas pueden haber muchas dentro estamos hablando desde el punto de vista de deuda técnica dentro del negocio pero también puede ocurrir que ese sistema contrato información o lo que sea que estemos analizando no le agrega valor al negocio entonces si no le agrega valor al negocio pues debería dentro de esa matriz time que ustedes están viendo allá generar un resultado de decir si definitivamente a ese modelo que estamos revisando si yo tengo que invertir en él si yo tengo que mitigar migrarlo es decir hacer algunas modificaciones hacia hacia un sistema que sea mucho más óptimo y que me entregue unas características mejores o si definitivamente lo tengo que eliminar o esperar o esperar que se muera o si yo lo tengo que mantener porque voy a ir desde el punto de vista de contratos eres un contrato a tres años y hoy en el año 1.5 y no tengo una forma de salir porque el contrato fue firmado ya bajo esas condiciones y salirme es una penalización tan alta que pues es mejor quedarme ahí así no me está agregando mucho valor ¿cierto? entonces cuando uno hace ese análisis dentro de ese proceso pues lo que sigue es entender dónde dónde estoy quedando y dónde dónde estoy quedando ahora sí sentarse a definir qué voy a hacer en cada uno de esos cuadrantes de acuerdo a ese análisis o ese resultado que me entregó dale la siguiente por favor Lina gracias y por último entonces uno dice bueno bueno entonces perfecto ya entendí que hay una deuda técnica entendí que para yo poder hacer esa saber para dónde moverme en esa deuda técnica pues yo tengo que hacer una valoración de esos elementos y poder entender en cuáles sí en cuáles no me enfoco porque no necesariamente en todos me tengo que enfocar ahora la siguiente pregunta Juan es bueno y uno ¿cómo calcula eso? o sea usted me dice que hay una forma de calcular esa deuda eso ¿cómo se calcula? entonces depende del modelo por ejemplo en ingeniería de software particularmente que también analizan una serie de elementos adicionales existen unas herramientas que permiten hacer una medición técnica una medición de esa deuda técnica por ejemplo de esas aplicaciones entonces hay una lista de herramientas particulares en las que ustedes se implementan y lo que se hace dentro de ese proceso es identificar cuál es el estado de esas aplicaciones y a partir del estado de esas aplicaciones valorar esa deuda técnica por ejemplo si el código es un código hecho a la medida entonces al final la deuda técnica yo la calculo en la cantidad de días y en la cantidad de FTS personas que tienen que trabajar para poder pagar esa deuda técnica y entonces eso me puede dar por ejemplo cuando uno hace ese análisis que la deuda técnica me puede dar voy a poner cualquier cosa 500 días de 5 FTS y si yo multiplico 500 días por el costo de 5 FTS me da un valor particular y ahí entonces yo puedo tomar la decisión de decir wow si esto es tiene ese valor de inversión tan alto la siguiente pregunta es cuál es el beneficio que recibe la organización por ejemplo con ese tipo de aplicaciones si la organización definitivamente necesita esa aplicación para poder mantenerse corriendo y porque es un diferencial dentro de la compañía seguro yo tal vez tener que hacer esa inversión pero también puede ocurrir que sea la inversión tan alta que una definición para nosotros sea mire ¿sabe qué? es mejor no invertir más bien es pensemos en si existe alguna solución en el mercado que incluso comprarla sea mucho más barato que el costo de esos 500 días por 5 personas trabajando en el desarrollo ni siquiera en el desarrollo en el pago de la deuda técnica de esa aplicación es decir dejarla saludable y lista para poder crecer hacia el nivel al que yo quisiera crecer que por supuesto me va a disminuir costos de operación mantenibilidad mejor experiencia y una serie de beneficios particulares entonces esa es una forma en la cual yo puedo hacer ese tipo de 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 condiciones y la segunda es una entrevistas o hacerlo un proceso manual y hacer el proceso manual es definir una serie de preguntas para que me ayuden a identificar desde el punto de vista técnico cómo está la aplicación pero también desde otra perspectiva particular desde el punto de vista de negocio cuál es el valor que entrega la aplicación dentro de los procesos manuales es muy importante muy importante tener la información de más de una persona si ustedes van y le preguntan al de tecnología él tiene una visión de la aplicación y una visión del impacto del negocio en la aplicación o el impacto de la aplicación en el negocio o el impacto de esa infraestructura o de los contratos en el negocio pero si usted le pregunta a la persona financiera pues él tendrá otra otra proyección y si usted le pregunta a la persona directamente implicada como por así decirlo el dueño de ese producto dentro de la organización también tiene otra otra probablemente otra definición entonces lo importante es dentro de ese proceso de entrevistas que se hace en manual tener más de una entrada para a partir de esa entrada particular ustedes poder validar y encontrar una mejor muestra de realmente si esa aplicación o ese modelo particular que se está analizando cuál es el estado real y con eso definir hacia dónde debería hacia dónde debería de ir entonces ese proceso ese proceso específico de lo que están de lo que está ahí es una forma en la que en la que en la que es posible calcular la deuda técnica como ya se nos está acabando acá el tiempo yo les quería por ejemplo contar un poquito de preguntas como alrededor de bueno Juan y eso y eso cómo se calcula y la invitación así así a ustedes quieren profundizar más en este tema que de pronto nos contacten y poderles ayudar un poco más como en esa definición pero les voy a contar como preguntas específicas en el modelo déjenme un segundo por favor Lina yo aquí puedo dame un segundo estoy espera un segundo no creo que no iba a tratar acá de compartir mi mi escritorio pero creo que no tengo acá los permisos si quieres yo te puedo agarrar esos permisos solamente que dejaríamos de ver la pantalla de Lina no si quieres déjalo así yo les voy a contar un poco acá más o menos las preguntas tranquilo gracias más o menos las preguntas acá se las voy a contar entonces preguntas particulares como por ejemplo lo siguiente importante preguntas de ok cuál es el tipo de aplicación o solución que estamos involucrando qué capacidades de negocio se están impactando con ese contrato con esa data con esa aplicación esa infraestructura entender que se están aquí también con esa distancia si además no no eso Por ejemplo, es qué tanta, por ejemplo, desde el punto de vista de aplicaciones es, para yo poder hacer alguna modificación dentro de la aplicación, qué tanta intervención humana se requiere, por ejemplo. El de otro tema particular es, ¿cuál es la razón por la que esa aplicación, por ejemplo, fue desarrollada? ¿Cierto? O ese contrato fue adquirido. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los usuarios con esa aplicación? ¿Es muy alto, más bajo, medio? ¿Cuál es? O sea, es una buena experiencia, ¿no? Eso es muy lento. Eso definitivamente no funciona bien y no me sirve. Yo prefiero trabajar en Excel. Son temas que hay que tener. Por ejemplo, un tema particular y es, ¿provee una ventaja competitiva o es una solución que se tiene ahí, pero pues eso no me hace diferente dentro del mercado? Otras preguntas como, por ejemplo, la aplicación, por ejemplo, ¿cuántos errores pueden ver lo que hay dentro del proceso? Porque tiene unos bugs, la solución y no se ha resuelto desde hace algún tiempo y hace que yo te aquí me arreprocesos dentro de la compañía. El otro tema es, ¿cuál es el futuro de esa aplicación? ¿Hacia dónde va? ¿Eso tiene sentido mantenerlo y estar ahí? ¿Va a evolucionar o no va a evolucionar? El contrato que tengo, el proveedor, ¿se le ve futuro? Pues un proveedor que ya, pues, vi que lo compraron y que literalmente lo están acabando. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese tipo de necesidades? Y así, dentro de ese proceso, nosotros por lo menos hemos definido cerca de 12 a 14 preguntas desde el punto de vista de negocio, los cuales se calculan en modelos alto, medio, bajo. Y con esa característica del negocio de esa aplicación, él nos entrega un resultado cuantitativo que nos permite identificar en uno de sus cuadrantes si la aplicación se tolera, se invierte, se modifica, se migra o definitivamente se elimina. Pero cuando vamos al tema de negocio, ¿qué pena de tecnológico? Entonces, pregunta, por ejemplo, desde el punto de vista tecnológico, para aplicaciones. ¿Cuántas veces al mes, por ejemplo, la aplicación está caída o tiene un mal performance? O, por ejemplo, ¿qué tan rápido necesito hacer cambios dentro de la aplicación? Es un tema regulatorio que nos permite que yo esté cambiando cada vez dentro de ese proceso. O, por ejemplo, ¿qué tan fácil es identificar el conocimiento y la experiencia dentro de la aplicación en caso de yo querer modificarla? ¿Está dentro de la compañía? ¿No está? ¿La tecnología es tan obsoleta que ya no hay gente ni siquiera en el mercado que sabe? Por ejemplo, ¿la aplicación es escalable en este mundo tan digital? ¿Yo puedo pasar de mil transacciones a un millón de transacciones o a cinco mil transacciones dentro de la aplicación? ¿Qué tan fácil lo puedo hacer? Por ejemplo. Y así, dentro de ese tipo de preguntas particulares, igual a lo anterior, lo que nosotros hacemos es calcular, desde el punto de vista técnico, cuál es el impacto o cuál es la dificultad técnica de poder evolucionar, de poder mantener la aplicación activa y vigente. Y con esos dos modelos iniciales yo pudiese entender más o menos entre un balance de lo que la aplicación o la solución de infraestructura o los contratos le agrega al negocio versus la complejidad de mantenerlo, ¿cierto? Verso la complejidad de actualizarlo y versus la complejidad de escalar dentro del negocio. Esas dos cosas lo que hacen es que me entregan un resultado que me permiten identificar dónde, en qué parte del cuadrante de esa matriz time que estamos mostrando ahora queda esa aplicación, contrato, componente y con eso ya es más fácil tomar unas acciones y empezar a hacer un plan de pago de esa deuda técnica. Por supuesto, una vez identificado, ya tendrá que entrar un análisis técnico de decir, ok, si esto es el tema de la aplicación y hoy nos duele esto, ¿cuál es el proyecto o los proyectos que tenemos que hacer para ir pagando esa deuda técnica? De modo que yo pueda garantizarle a la organización lo que les decía ahora, un menor costo de manutención, una mayor escalabilidad, una mejor experiencia o en un caso particular dentro de la compañía que me soporte el negocio de la mejor manera para yo poder generar hacia mis usuarios un mejor time to market. Entonces, para terminar acá, porque se nos acabó el tiempo, esto es el tema de la técnica como concepto, queríamos colocarlo como en la mesa, es un tema muy amplio, seguro aquí nos pudiésemos quedar y ver herramientas y ver cosas que se hacen por más tiempo, abiertos a generar ese tipo de espacios con ustedes. Entonces, si así lo requieren, lo importante en este espacio es generar esa conciencia de que eso existe, de que hay que entenderlo, de que hay que medirlo y hay que tomar acciones de qué vamos a hacer para poderla pagar, porque no puede ser sorpresa que cuando el negocio nos existe de nosotros para poder escalar, para poder optimizar costos o para poder mantener una diferenciación en el mercado, nosotros de pronto no estábamos listos y nos coge de sorpresa que cualquier cambio es tan costoso como la misma aplicación. Entonces, agradecerles por este espacio, no sé, Lina, equipo, si hay preguntas, el tiempo pues se nos pasó unos minutos adicionales o si las van a mandar por correo y las podemos responder en offline, quedamos atentos. Perfecto, Juan, muchísimas gracias. Bueno, como tú lo mencionabas, por temas de tiempo, creo que podemos resolver una duda y las demás por correo electrónico. Entonces, mira, Eduardo nos pregunta, el tema es que la deuda técnica es asociada con el producto, servicios y cadena de valor más personas. ¿Cómo integrar esos indicadores para lograr determinar no solo la deuda técnica, sino la del negocio, soporte y operación de forma transversal? Hola, esa es muy buena pregunta. Mira, hay algunas organizaciones que normalmente lo que hacen dentro de ese proceso es mantener unos radiadores, por así decirlo, unos indicadores claros, visibles a la organización, donde les muestran cada una de esas cosas que tocaron ahí que son muy profundas. Y es, ojo pues, que esa deuda técnica también es, y hablaban de personas, esa deuda técnica también es en skills, en contratos y demás. Entonces, yo creo que dentro de ese modelo lo más importante es, para empezar a generar una cultura de compañía, para empezar a ser conscientes a las personas, es empezar a tocar estos temas, empezar a decir, señores, ustedes saben que hay un tema de deuda técnica dentro de la compañía, y empezar a medirlos de forma manual o de forma automatizada con herramientas y demás. Pero lo más importante es ponerlos públicos, ponerlos públicos para que otros puedan ver en los diferentes rubros, cómo está la organización alrededor de esa deuda técnica, para que eso genere ya conciencia de decir, wow. O sea, que si me estás diciendo que la deuda técnica, o yo tengo una deuda técnica alta en skills, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que probablemente el talento humano tendrá que prender una alerta para empezar a decir, ¿yo cómo hago para cerrar ese gap de conocimiento de modo que las aplicaciones, soluciones o cosas que yo resuelva salgan sin una deuda técnica tan alta? O si yo digo, ojo, que dentro de infraestructura tengo una deuda técnica muy alta, ¿qué significa eso para el negocio? Significa probablemente un riesgo de no operación por una caída del servicio y por una complejidad a la hora de renovar. Por ejemplo, si cayó un disco duro y vaya, pues encuentra un disco duro en este momento, hotspot, eso valdrá una millonada y si lo encuentra. O por ejemplo, si la aplicación es una aplicación ya crítica para el negocio porque hicimos la valoración y sabemos que el negocio quiere invertir en eso, pero les decimos, mire, esto está en una deuda técnica amarilla o una deuda técnica roja, por consiguiente, tenemos que ponerle atención, hay que generar un rubro de inversión porque ya en el análisis, este fue el panorama que nos entregó. Entonces, es generar conciencia, medirlo y publicarlo como un primer mecanismo para que otros niveles de la compañía lo puedan ver y no sea sorpresa, es que tecnología no me acompaña en el negocio, pero es que tecnología no la acompaña porque es que si atrás yo vengo con un lastre tecnológico muy alto que me está gastando todos los esfuerzos de mi capacidad. Perfecto, Juan. No sé, Lina, Juan, si desean complementar alguna otra tema en específico. No, yo creo que ya nos pasamos siete minutos. Muchísimas gracias a todos. Perfecto. Lina, Juan, no me queda entonces más sino agradecerles por acompañarnos en esta sesión. Igualmente, pues a toda la asistencia, gracias por acompañarnos. Al finalizar esta sesión encontraron una pequeña encuesta, su opinión es muy importante para nosotros. Y una vez más, gracias por conferencias de Perú Anzuelo de Negocios. Gracias, Lina, gracias, Juan, por acompañarnos. Mil gracias. A ustedes, muchas gracias. Cuídense. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!